El día sábado pasado estuvimos participando en el octavo encuentro en el Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba Capital y bueno, hemos hecho otro movimiento histórico en Córdoba Capital con todo el interior de Córdoba participando del Gran Pericón que fue algo inolvidable algo que nunca me imaginaba poder vivirlo de esta manera así que la verdad que muy contento, muy feliz mucha emoción de todo de todos los grupos que se llegaron que eran 41 localidades porque en este caso fuimos a representar 41 localidades de toda la provincia en el cual, bueno, Vicuña Maquén estuvo presente a través del grupo Manantial representada y en el caso mío además de acompañar al grupo Manantial que está a cargo de la profe Nelly fui a llevar a mi grupo también de la localidad de Washington que está en el cultural Chemeco así que, y junto al Sur Cordobés fue el eco de tradición de la ciudad de Jovita así que el Sur Cordobés estuvo, dijo presente en este Pericón tan maravilloso que se vivió muchas sensaciones de felicidad digamos cuando se gritó el viva la patria y el final del Pericón fue la piel de gallina como uno dice que se nos pone a todos por esta pasión que tenemos en la danza folclórica además citabas a Nelly Bustos una de las profesoras de folclore que es con Manantial vos con el grupo Chemeco pero también Jovita como decía con eco de tradición que la chica también es de Vicuña Maquén que es Silvia Funes así que tres profesoras de Maquén allí en Córdoba sí, bueno Vicuña Maquén estuvo bien presente pero en sí estaban todas las localidades de la provincia de Córdoba estaban invitadas pero bueno esto se gestionaba a través de los municipios que desde Córdoba Cultura enviaban las invitaciones y bueno yo me encargué a través de la asociación de Acordaf también que trabajó en conjunto con todo esto yo le brindé la información a todos los profes de la zona sur de Córdoba y bueno algunos tuvieron la posibilidad como nosotros de poder asistir que ya pasaba por parte de interés de cada profe si quería ir o no quería ir bueno en este caso le tocó a Nelly que le interesó la propuesta bueno yo me movilicé por Washington y después Silvia Funes por Jovita y después los demás profes de Levalle de la Bulalle estuvieron esperando la información pero nunca llegó porque no iba a llegar o sea yo les dije que a los profes que se buscaran que se movilizaran que no esperaran que llegaran entonces para poder ganar tiempo que es lo que fue yo hice acá junto con Carlitos Valio que bueno agradecido porque él ya estaba iba a participar del congreso pero no estaba informado que se realizaba el sábado un pericón nacional entonces yo le llevé la información y él se movilizó y consiguió los contactos para llegarle la invitación y así poder confirmar que Vicuña McKenna Washington y Jovita pudimos estar presentes ¿cuántos bailarines? vos me pasaste una cifra la verdad que impresionante estábamos hablando con los delegados en el grupo de WhatsApp que tenemos con los de la asociación de Acordaf que como te decía trabajamos en conjunto alrededor de 5.000 y pico de bailarines hubo una era la calle Belzarfield que estaba colmada más o menos creo que si no recuerdo eran 5 o 6 cuadras que estaban completamente llenas de bailarines eran todos bailarines y alrededor toda la gente estaban expectantes a la hora de arrancar el pericón previamente se bailaron un par de danzas tradicionales chacarera, gatos, zambas y después cuando llegó el broche de oro como le decíamos mucho fue algo maravilloso Maxi, bueno ¿hubo público acompañándolos? ¿hubo algunas autoridades de la provincia? mira si te digo te miento pero en teoría supuestamente iba a estar el rey de España iba a estar el gobernador y después calculo que había estado el intendente local y demás por lo que puedo decir por Vicuña Maquena estuvo nuestro secretario de cultura que estuvo presente así que lo desconocí porque estaba trepado en una palmera de luz gritando con su grito eufórico de viva la patria que también bueno eternamente agradecido a él agradecer también a la señora intendenta comunal Selima Darwich porque también nos brindó el transporte porque esto se gestionaba gracias a un municipio para poder viajar que ellos nos tenían que brindar el transporte para decir presente en el pericón